Hola mijitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como habrán visto en el título de este video, y si no lo han hecho, no se preocupen, yo se los haré saber. Voy a compartir con ustedes algunos productos que me han llegado de Chiclam para maquillarme, y pues los vamos a probar. Ya traigo mi maquillaje listo, y los vamos a probar en el orden adecuado. Así que vamos a comenzar, y antes de todo esto, ese sonido es mi ventilador. No sé si lo escuchan, pero se los comento. Vamos a comenzar con el rostro, porque traigo base. Me puse aquí para iluminar esas áreas. Lo único que tengo sellado es esta parte, y lo demás lo vamos a sellar con este polvo de Chiclam. Chiclam es nuevo, es un polvo fijador en el tono Taro. Ya hemos probado en este canal diferentes, el que es rosita, que me encanta. De hecho, ya se me está acabando el polvo compacto, que es este. Porque es lo que más uso. Sí uso los polvos sueltos, pero es el que más uso. Y antes de ese, ya había mostrado estos dos, que yo me compré. Bueno, uno de estos yo me compré, creo. Y pueden ver que ya me acabé el polvo translúcido de aquí, y está usado. Está de acá. Tengo los polvos sueltos. Pero vamos a probar este que es de Taro. Es un polvo morado. Se ve de esta manera. Y viene con los polvos sueltos del mismo tono. También me mandaron las esponjitas de este mismo color. Ya tengo las rosas, estas son las moraditas, así que vamos a aplicar todo con estas. Y lo que estuve investigando, lo que estuve leyendo, es que el mismo tono que tiene, te da iluminación. Así como el tono rosa. Así que vamos a probarlo. Vamos a usar los polvos sueltos para sellar esta área. Usualmente estos de aquí no tienen como tal un olor. Así que no esperen que tenga olor. Necesitan. Lo abrimos. Y aquí en la tapita vamos a poner. Usualmente no se me va la tapita, pero me ayuda a sacar el producto. Vamos a agarrar un poco del polvo. No tiene un olor, huele igual que los demás polvos. Y es momento de sellar. Voy a sellar esta área. Porque es donde pusimos la iluminación. Y también lo voy a poner aquí. Y aquí porque son áreas que iluminé con corrector. Podemos observar que se alcanza a ver tenuemente el tono lila del polvo. Eso mismo pasó con el polvo rosa. Igual en la cajita de información les voy a dejar los enlaces a los otros videos que he llegado a hacer de los polvos de Chiclam. Para que vean y ustedes mismos comparen. Me voy a esperar unos minutitos y ahorita regreso con ustedes para quitar el exceso y terminar de sellar. Traigo aquí una de mis brochas nuevas. ¡Yay! Para quitar el exceso de polvo. Porque tampoco quiero dejar el polvo mucho rato. Y podemos observar que, y eso me gusta, no se ve tan blanquisco. Me pasó, creo, con el otro que lo dejé más rato. Sí se ve sellado. Algo que tiene el Insta Ready es que te da como ese efecto blur, así como difuminado. Y eso me gusta porque te reduce mucho la apariencia de estas ojeras. Yo por eso soy muy fan de este polvo. Y cuando me dijeron que me van a mandar este, yo dije, ¡ay! No importa, que sea el color que quieran. Si es negro, no pasa nada. Es Insta Ready, yo soy fan. Así que yo la más contenta probando los polvos de Insta Ready. Ya que hice esto, voy a usar el polvo compacto para terminar de sellar todo. Voy a llenar mi brochita. Y voy a pasar rápidamente. Algo que me gusta de usar polvo con brocha es que el producto que me pongo no es tanto. Así que siento que está más ligera la aplicación. No quiero que me digan qué opinan a simple vista de lo rápido que mostramos esto. ¿Cómo lo ven? Yo siento que se ve bien. Si uno se pone a observar, ahorita que yo me estoy viendo aquí en el espejo, sí se alcanza a ver que está clarito. Por ejemplo, aquí se ve más clarito. Aquí se ve más clarito. Aparte de que tengo, me puse un corrector rosa. Usé este corrector rosa para iluminar justamente estas áreas. Pero no se ve como demasiado. Y si te pones a observar bien la cara, se alcanza a ver un poco lila. Pero realmente eso es bueno. O sea, me alegra que no se vea tanto el color. Creo que muchas veces cuando vemos que hay polvos de colores, así como el rosa, como este que es más lila, la gente piensa en, ay no, se me va a ver la cara rosa, no gracias, se me va a ver la cara morada. No chicos, o sea, sí te da ese tinte de color, pero no es un color que digas, ush, no. No, 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 se ve demasiado. De aquí nos vamos a ir a los ojos. Y para los ojos vamos a probar las nuevas máscaras de pestañas de Chic Glam. Me mandaron en el tono azul, que se llama Blue, y en el tono Burgundy, que es como un color guinda. Estos dos son a prueba de agua. Ya en algún momento les mostré, no sé si en video de YouTube, pero al menos en shorts, que a prueba de agua sí funciona, o sea, sí, sí, es muy difícil de quitar. Incluso cuando usas desmaquillante no se va tan rápido. Así que vamos a probar estos en las pestañas de abajo, porque pues solo tengo pestañas superiores aquí. Así que vamos a probar esto en las de abajo. El primero que salió fue este. Así que bueno, vamos a aplicar este en este ojito. Y vienen dos componentes. El primero es este, que este te ayuda, si no me equivoco, a alargar la pestaña. Así que vamos a empezar a aplicarlo. Yo hace años que no uso rímel de color. Yo cuando usaba rímel de color era azul, pero no era mucho de color en el rímel, en la máscara de pestañas. Obviamente mis pestañas, aunque sí tengo, están chiquitas hasta cierto punto, lo cual hace que sea un poquitito más complicado de aplicar. Porque debo de tener cuidado de no mancharme el ojo. Así se ve. Lo voy a dejar secar para aplicar el que le da más volumen. Sirve que van viendo cómo se observa en el ojo. Y mientras eso se seca, vamos a aplicar el azul. En rímel de color me gusta mucho el azul. Debo mencionarlo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de este. Y listo. Así se ven. Ahorita le voy a dar la segunda pasada con el otro cepillito. Pero lo que puedo mencionarles es que mis ojos se ven diferente. O sea, con solo una pasada, con el cepillito delgadito, mis ojos dan una vibra diferente. Este se ve como... no sé cómo explicarlo, pero se ven diferentes. Lo voy a acercar tantito para que se vea. Me gusta. Debo decir que me gusta. Porque es como un rímel cafecito con un toque rojizo. Y es agradable. Lo que son los rímel negros y cafés se ven bien. Pero no estoy acostumbrada, la verdad. Pero me gusta. Y este le da un toque interesante porque la sombra que tengo debajo es rosa. Así que al usar el rímel azul me da como una vibra lila. O sea, mi sombra se ve más lila. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, vamos a aplicar la parte de volumen. Comenzamos con el color. Les digo que siento que es como un tono... No es café, es como vino, guinda. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, así se ve sin eso. Y empezamos a aplicar el voluminizador. Así se ve. Se ve más oscuro. Realmente no sé mucho de ponerme tanto producto. Además de que no tengo tantas pestañas. Entonces no me puedo poner tanto. Pero así se ve. Vamos con el otro. Los rímel azul me gustan. En verdad que los rímel azul me encantan. Las máscaras de pestañas de este tono. Y así se ve. Se me alcanzó a llenar un poquito aquí. Pero nada grave. Sin embargo, así quedaron. De simple vista lo que podemos ver es que se ve más el color. Al inicio se veía como muy tenue. Pero ahorita ya se aprecia el azul aquí. Y se aprecia el color como guinda. Y me da una vibra diferente en los ojos. Siento que esto me está ayudando a que se enmarque más el ojo. Y este hace que mi ojo se vea como un poquito más grande. No sé, a lo mejor estoy loca. Pero así es como lo estoy viendo yo. Y bueno, en lo que esto se saca nos vamos al último item. El último artículo que vamos a estar probando. Y son estos bálsamos que primero que nada la bolsita está súper bonita. Me encanta este tipo de bolsas porque los puedes reutilizar. Pero se ve así. Son cuatro bálsamos en diferentes tonos, colores. Vamos a sacarlos. Lo que me llama la atención es que tienen nombres de sabores. Tiene el color Cocoa Cookie. No sé si tienen color y yo ya ando hablando de color. Es Cocoa Cookie, Melon Pop, Strawberry Milk y Candy Lane. Me hacen pensar que mínimo van a oler a lo que dice Cocoa, Melon, Fresa y Dulce. Ok, vamos a empezar del menos fuerte al más fuerte porque si se fijan este es blanquito. Los demás tienen colorcito. Así que vamos a empezar. Se ve de esta manera. Perdón, si le da mucho la luz. Este es el de Candy Lane. Lo abrimos. Y así se ve el aplicador. Interesante. Vamos a ver. Ok, este es transparente. Lo voy a hacer como tipo swatch aquí, nada más para que vean. Efectivamente, esta cosa es transparente. Déjenme desbajo un poquito. Ahí está. Lo vamos a probar en los labios. Está bonito, eh. El sabor está agradable. No se lo coman. Me dan ganas de comérmelo. El sabor es fuerte. O sea, siento que estoy comiendo dulce. Entiendo, no reconozco mucho el sabor, pero entiendo de dónde viene el que es dulce, el candy. Entiendo de dónde viene la idea. Está muy rico. No se lo coman. Está muy rico. Me lo voy a comer. Pero bueno, así se ve. Está muy bonito. Se va a ver muy bien encima de cualquier producto. Si es mate. O sea, si es un producto que se cae en mate, le va a dar un brillo bien bonito. Ay, sabe bien rico. El siguiente que vamos a tomar es este, que es strawberry milk, leche de fresa. Se ve... Es como un tono lila. Un poco más rosa que esto, pero es lila. Se ve igual. El mismo... El mismo botecito. Y este tiene color. Así que vamos a hacer el swatch. Ok. ¿Pueden ver? Vamos a probarlo en los labios. Ay, tiene un sabor muy fuerte. Estoy en shock ahorita. Amigos, esto sabe a leche de fresa. Pero no sabe a fresa artificial. O sea, sabe a la fruta, a la fresa. Esto no lo debería de usar. Sabe demasiado. ¡Qué rico! Pero bueno, dejándose de lado. Este es el tono. Este es un rosita como más frío, más cafezoso. Está muy bonito. Sí se ve como aquí en el brazo. El sabor que tiene, amigos. El sabor que tiene me está matando. Estoy en shock. Pero bueno, seguimos con este, que es melon puff. Y sí tiene un color muy tenue, muy pastel. Pero tiene un color como melón. Y ya tengo las expectativas altas, amigos. Siento que vas a ver a melón. ¿Pueden ver eso? También tiene color. Ah, que por cierto, se me pasó a decirles. Tiene la misma dinámica de aplicación. Pero tiene color. Así que vamos a ver esto. Ok. Es un color más rojito. Huele a melón, chicos. Huele a melón. Vamos a probarlo. Digo, vamos a ver cómo se ve. Chicos. O sea, veanmelo. Yo así. Sí se ve. Sí, le da el gatazo el color de aquí. Wow. No me lo creo. Vamos a probar el último, que es Cocoa Cookie, galleta de chocolate. Y es igual, la temática así como muy pastel, pero en un tono más café. El color es más cafecito. Se ve así. Ah, huele a chocolate. Ah. Qué delicia. Pero bueno, dejándose de lado, así se ve. Es un color más cafecito. Pero no se ve mal. Está bonito. En persona se ve, bueno, al menos aquí en mi espejo se ve más oscuro. Que como se ve aquí en pantalla, se ve más rosita. Sí combina con, o sea, sí es de acorde al color que aparece aquí. Déjenme quito esto, porque voy a estar comiéndomelo y regreso con ustedes. Tengo mis manos mojaditas y vamos a pasar esto así. Tengo miedo de que se venga el rímel. Y yo diciendo, ay, es muy bueno, que no sé qué. Es que yo sé que es bueno. Sí, no, no se cae. Sí, no. Se caen a lo mejor bolitas, pero no se cae el producto. Y este, por ejemplo, que es el que es lavable. Tú haces esto que hice y se va a empezar a venir. O sea, se va a ver negrito. Entonces, si es waterproof, yo ya lo sabía, pero igual quería mostrarles. Si es la primera vez que he hecho uno de mis videos y nunca has probado los waterproof de Chic Glam, de máscara de pestañas, pues para que veas que sí funciona. Me acabo de poner el bálsamo, el brillo labial bálsamo hidratante de Candyland. No quería agregarle más color al asunto acá. Y bueno, con eso llegamos al final del video. ¿Qué opinan? ¿Cómo se les hizo cada uno de los productos? Yo quiero leerlos. Obviamente, como les mencioné hace ratito, voy a dejar en la cajita de información los enlaces a los videos que he hecho de los productos de Chic Glam. Es decir, del InstaReady de Chic Glam. Espérense, espérense. De estas cosas. ¿Qué creen que se vio mejor? ¿Qué creen que no les gustó tanto? Los quiero estar leyendo. En mi opinión, bueno, el polvo. Ese ya sabía que iba a funcionar porque el InstaReady es muy bueno. Igual los rímel. Pero me gustó mucho los colores. Cada uno le dio un toque diferente a mi maquillaje. Yo no suelo arriesgarme tanto en ponerme rímel de color desde hace muchos años. Pero me gusta mucho la combinación del rosa con ambos colores. Como de usarlos un poquito más seguido. También respecto al polvo, les digo, ya sé que funciona muy bien. Pero ustedes pueden estar observando. Obviamente, si me agacho, se ve la parte de aquí de la ojera. Pero así a un nivel de mi cara más arriba, se alcanza a perder esa línea. Y eso me gusta mucho porque yo soy propensa a las ojeras. Y los labiales, bueno, los bálsamos, ¿qué les puedo decir? Son muy agradables. Se sienten muy cómodos en los labios. El único problema es que tienen un sabor tan rico que estoy... Y no soy fan de eso porque así me como los labiales. Sin embargo, están buenos. Me gustan tanto de sabor, de olor, de textura y de color. Me gustan. En fin, yo me despido, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si les gustó, ya saben qué hacer, denle manita arriba. Si es la primera vez que tú ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Para que seas un nuevo piojito o piojita. Y recuerden activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise de cuando subo video. De igual manera, por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que estén al pendiente de mi contenido. Con esto yo me despido. Les mando un besote enorme. Espero que tengan un super duper hiper mega ultra lindo día. Tarde, noche o madrugada. Depende de dónde me estés viendo. O a qué hora estés viendo este video. Y nos vemos en una próxima. Bye. Bye.